Así que, licenciado, saludo cordial, bienvenido. Bueno, muy buenos días. Realmente, doctora Luis Amanda, este espacio que usted ha brindado hoy acá, en esta clausura, para nosotros, la gente del campo, es muy bonito. Primero, en primer lugar, porque yo la escuchaba a usted ahorita hablar de muchas cosas bonitas que está haciendo por PAIPA, por ese compromiso, por ese trabajo, y a veces como que en el camino se perciben las cosas y no es lo que uno ve o lo que las habladurías por ahí dicen. Entonces, es el momento de reconocerle ese trabajo que usted tiene, ese compromiso, pues que siga así, que nosotros en el campo, por mi parte, la vereda Romita, trabajamos con el Aizagro, en un proyecto, pues, más que todo lechero, el sustento para mi casa, en particular, depende de la ganadería, y de muchos de los vecinos que ahí se encuentran, en donde podemos compartir, como usted lo decía ahorita, doctor Ernesto, momentos agradables, donde nos podemos capacitar, saber cómo inyectar un animal, cómo mejorar nuestras praderas, cuál es una rutina de ordeño bien hecha, sacar un producto que a la gente le agrade, que lo podamos comercializar, y que yo sé que podemos lograr un mejor precio, y llevar así esas ganancias a nuestras familias, a un mejor bienestar, a que podamos darnos... Dicen que en el campo no nos podemos dar lujos, pero yo creo que sí lo podemos hacer, y este es el mecanismo, y este es el canal para hacerlo, porque debido al equipo que estuvo presente en muchas ocasiones, pudieron cumplir esas necesidades, las urgencias que a veces se presentaban en las fincas, y pues, si uno se comunicaba con el médico, el médico rápidamente llegaba a la finca, o por vía celular, le daban las recomendaciones de qué hacer, porque créanme que para una persona del campo, doctora, que un animal llegue a fallecer, que cualquier... un becerrito, cualquier cosa, es muy sentido, ¿sí? Y causa un impacto a su economía, ¿sí? Entonces, todas estas cositas, yo sí le agradezco a la comunidad de Romita, y creo que todos los que estamos acá presentes, estamos muy agradecidos, porque ustedes nos brindaron esos espacios, porque pudimos capacitarnos, ahora tenemos algo que usted nos comenta, que es un espacio acá, cerca a Romita, precisamente, donde podemos de pronto tener un stand para comercializar estos productos, es el momento de que todos los campesinos nos pongamos en esa labor, de sacar un buen producto, de implementar estas buenas prácticas, que nos van a garantizar una buena venta, y que podamos generar mejores ingresos. Ahí está, como decía la doctora Denit, en algún momento, hablando de un proyecto, necesitamos ver en dónde está el mercadeo, en dónde va a estar el punto de venta, a quiénes vamos a llegar, a dónde vamos a alcanzar. Este es un mecanismo para hacerlo, yo me siento muy agradecido por estar acá, por la invitación, por haberme dado la palabra, y poder expresarme ante toda la administración municipal, y al equipo de trabajo que es la Exagro, que nos acompañó. Yo quiero darle un fuerte, que todos le demos un fuerte aplauso, al equipo de la Exagro, y a la doctora Luisa Amanda Camargo. Muchas gracias. Está previsto el tema, ¿cierto? Vamos a leer apenas algunos. Mucha atención, el texto, o el tenor, es el siguiente. Alcaldía de Paipa, rumbo a la transformación, Gobernación de Boyacá, Orgullo de América, Ministerio de Agricultura, Procero y Campos, Profesionales al Servicio del Campo, hace constar que, Esther Rodríguez, Consuelo de la Ciudadanía, 23.853.329, asistió y participó, en el programa de capacitación, en la cadena productiva, ganadería a doble propósito, desarrollada en la ejecución, del incentivo económico, a la asistencia técnica directa rural, del municipio de Paipa, Boyacá, del primero de febrero, al treinta de julio, treinta de julio, del año dos mil catorce. En testimonio de lo anterior, se firma, a los veintidós días, del mes de septiembre, del año dos mil catorce. Luz Amanda Camargo Vargas, alcaldesa municipal, Camila Rocío Bolívar Calixto, representante legal, Procero y Campo. Es el texto, invitamos entonces, a Esther Rodríguez. Don Ezequiel Rodríguez. Don Ezequiel Rodríguez. Don Ezequiel Rodríguez. Don Ezequiel Rodríguez. Marta Cecilia Sogamoso. Marta Cecilia Sogamoso. Es aquí ella. Esther Rodríguez. Marta Lucía Correal Ávila. Si viene. Marta Lucía Correal Ávila, de la Beda del Salido. Ana Isabel López. Ana Isabel López. Ana Isabel López. María Jesús Castro. Angélica López. Ya con ella, con la doctora. Eso. Muy bien.